Hola, me llamo Matilde y hoy vengo a hablaros de un libro que me he leído hace no tanto, que es Anelo de la saga Craig. Anelo es un libro de romántica y fantasía ambientado en Alaska, el cual fue publicado por la editorial Planeta el 22 de septiembre de 2020. Hasta la fecha de hoy, la saga Craig tiene actualmente cuatro libros publicados en castellano, que son Anelo, Furia, Ansia y Fulgor. Después hay uno más que han sacado hace poco en noviembre, que es Char, que es hechizo en español pero solo está en inglés por el momento y sale en marzo. El libro tiene un total de 600 páginas y aunque así de primera se impresione bastante, es un libro extremadamente adictivo en el que no paran de pasar cosas que hará dos páginas, por lo que no puedes básicamente soltarlo y se hace muy rápido y muy fácil de leer. El libro está narrado en primera persona por la protagonista, Grace Foster, salvo un par de capítulos extra finales que están narrados por interés amoroso a la protagonista. La escritora de Anelo es Tracy Wolf, que es una escritora estadounidense, la cual ha llegado a ocupar las listas de los más vendidos de New York Times gracias a sus novelas juveniles. Es una autora que se caracteriza mucho por tener a sus personajes con heroínas fuertes y héroes torturados. Grace Foster, la protagonista de este libro, es una chica de 17 años, la cual vivía en San Diego, pero al quedarse huérfana, tiene que mudarse a Alaska, más concretamente al Instituto Katmer, que es un internado elitista situado en un castillo entre montañas, pegado al Denali, que es la montaña más alta de Estados Unidos. Se tiene que mudar ahí, ya que su tío es el director de dicho instituto, y su prima estudia ahí, que son la única familia que le quiera. Al llegar al partner, Grace se encuentra con Jackson Vega, el interés amoroso de la protagonista, el cual, en vez de darle la clásica bienvenida, que era un poco tal vez lo que nuestra protagonista se esperaba, básicamente la amenaza, o advierte, por así decirlo. Le dice que tenga mucho cuidado con quien se junta y con quien no, ya que en este instituto ni nada ni nadie es lo que parece, y si se junta con la gente equivocada podría acabar muerta o algo peor. Ante esto, Grace, la verdad, se queda bastante descolocada, y decide en principio no hacer caso a Jackson, ya que considera que será una broma de mal gusto, al ser nueva o algo por el estilo. Grace pensaba que era una broma, hasta que le empiezan a pasar cosas muy raras en el instituto. Intentan matar, le esconden cosas todo el mundo, todo el mundo actúa de una manera muy extraña con ella, nadie le dirige la palabra, nadie ni siquiera le mira, y una cosa que pasa aquí es que la protagonista no es tonta, que es algo que me gusta mucho este libro, ya que la protagonista dice, yo esto no se lo puedo contar a nadie, porque como yo, cuente a alguien lo que estoy viendo, que son cosas que no puedes darle una explicación lógica, me van a tratar de loca. Por lo que la protagonista empieza a pensar que en ese instituto pasa algo raro de verdad. Esto no es un spoiler ni nada por el estilo, ya que viene en la computadora del libro. Pero resulta que la protagonista ha ido a parar a un instituto de seres paranormales, de la élite de los seres paranormales, de vampiros, brujas, hombres lobo y dragones, donde ella es la única urbana. En esta situación, cuando Grace se encuentra en un instituto con seres que pensaba que no existían más allá de los libros y películas de fantasía, se da cuenta de que en realidad no se puede fiar de nadie, y muy pronto va a descubrir el porqué. Anelo, a mí es un libro que me ha gustado mucho, la verdad, se me ha hecho muy entretenido, muy rápido de leer, porque encima tiene letra grande, no es difícil de leer para nada, y al estar pasando cosas constantemente, se te hace muy rápido de leer y se te pasan enseguida las páginas. También hay que tener en cuenta que el primer libro de una saga es un libro bastante introductorio, donde de primeras te muestra un mundo mágico más bien bastante plano. Y aunque los personajes del primer libro sí que son complejos, no tienen nada que ver con los del cuarto. Ya que siendo los mismos personajes, el desarrollo que tienen de unos libros a otros es brutal, ya que los personajes cambian, evolucionan, se desarrollan y maduran conforme a los traumas y situaciones que van viviendo en los libros. Por lo que el desarrollo tanto de la saga como del mundo mágico como de los personajes es, la verdad, muy bueno, ya que es muy acorde a todo lo que pasa en los libros, y los personajes no son personajes perfectos para nada. Son personajes que pueden volverse más huraños, más cerrados a la gente, depende de lo que les pase, menos, más abiertos, cambian mucho conforme a lo que les pase, y son reacciones muy naturales y muy humanas. Por lo que la verdad, desde mi punto de vista, en ese aspecto la autora, increíble. Pero bueno, que si queréis darle una oportunidad a la saga, yo la verdad lo recomiendo mucho, y aunque intimiden un poco los libros, de verdad, no, eso merece la pena. ¡Gracias!